¡Hey! ¡Buenos amigos! Bienvenidos a un vídeo más de Artist Box y a este nuevo vídeo tutorial de Adobe, perdón, de el curso de pintura aplicado al curso de pintura aplicado, el curso del color aplicado a la pintura. Hoy no es que vayamos a hacer un círculo cromático, sino que os voy a enseñar los círculos cromáticos con los que nosotros vamos a jugar. Como podéis ver, esto es un ejercicio que podéis hacer vosotros, yo ya lo tengo realizado, que simplemente son tintas planas de un solo color, y que las he dividido en tres partes. Y ahora os voy a explicar cómo funciona. La primera de todas, la de arriba, es con el primer círculo cromático que vamos a hacer y vamos a jugar, que es el círculo cromático teórico natural. ¿Qué es este círculo cromático? Bien, es el que se lleva utilizando básicamente desde los impresionistas, que empezaron a utilizar los colores más puros posibles, que se encontraban en la naturaleza, para empezar a realizar lo que eran sus pinturas. Al mismo tiempo que estaban los impresionistas, pues lo que era la industria del arte, empezó a elaborar cada vez pigmentos más de mejor calidad, que se acercaban más a la realidad, y dio la casualidad que surgió el amarillo primario, magenta y cian, que básicamente serían los colores secundarios que emanan del color luz, y que se encuentran en la naturaleza, y que a partir de estos tres podemos sacar todos los otros colores pigmentos que sea posible. Es decir, de la unión de lo que sería el estudio de la luz como fenómeno físico y el estudio químico de los pigmentos, surgieron tres colores primarios, los cuales son fundamentales para lo que era después emanar todos los colores, y que desde luego fue fundamental para entender el mundo que rodeaba, el mundo del color que rodeaba a los artistas a lo largo de la historia, incluyendo actualmente. Pues este es el que vamos a hacer primero, y por eso se llama el teórico o natural, ¿por qué? Porque es el que más se acerca a la realidad visible. Pero también es teórico es porque tres colores, aunque incluyamos el blanco y el negro, nunca son suficientes para poder realmente sacar todos los matices de la naturaleza. El segundo grupo que tenemos aquí sería el círculo primario de los aplicados o gráficos, que es lo siguiente. Ante las cadencias que pueden dar este de aquí, se otorgaban estos de aquí, que daban unos colores más amplios. Seguimos teniendo el amarillo primario, pero el magenta era sustituido por vermellón, y el cian era sustituido por azul ultramar. Y de estos tres colores ya veremos también qué diferencia cromática o tonalidades nos va a dar. Y este va a ser como el segundo círculo cromático con el que vamos a jugar. Y vamos a ver cuáles son sus combinaciones, sus opuestos, complementarios, etcétera, etcétera. Y que este círculo cromático suele servir como complementario a este para colores que este de aquí arriba puede no llegar a alcanzar. Y finalmente tendríamos este de aquí, al cual he llamado yo mismo como círculo primario luz, bueno, no es lo llamado yo, sino que es el círculo primario luz, o reales. Este es un círculo cromático muy falso, porque este círculo cromático no se puede hacer si tenemos un círculo primario, no se puede hacer si tenemos un círculo primario, pero vamos a realizar un círculo cromático con estos tres colores y ya vamos a ver cómo lo ha realizado. Y ya vamos a ver cómo es el círculo primario. Y ya vamos a ver cómo es el círculo primario. Y aquí, como se puede, se puede desarrollar el círculo común, pero no es el círculo que no puede hacer si tenemos un círculo agrupado. Y ya vamos a ver cómo es el círculo primario, no es el círculo primario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!